Con la visita del gobernador Didier Tavera junto al alcalde Darío Echeverry y el director de Inderba, se realizó recorrido por la obra del estadio Daniel Villa Zapata, donde inspeccionó el avance de este escenario deportivo. Muy específicos en las denuncias que yo recibí en campaña. Nosotros dijeron que a la grama no le dejaron aspersores, entonces y cómo riegan la grama. Que al camerino de los árbitros no le dejaron ducha. Que el tema de los palcos y las cabinas de los medios de comunicación no tiene nadie. Entonces si tenemos que la batería sanitaria que se construyó para la capacidad de la hinchada o de la afición o del personal que ingresa al estadio no tiene la suficiente capacidad. Entonces lo primero que empezamos a hacer es un análisis frente a lo que se contrató. Efectivamente el informe que nosotros recibimos es que esta obra para poderlo pagar lo hicieron una entrega en el mes de diciembre para dejar que, me imagino que para agilizar y para pagarle al contratista. Diferentes puntos importantes para hacer entrega de esta obra se tocaron en esta visita, entre ellos la silletería, las cabinas de periodistas, entre otros. Si usted empieza a revisar aquí, la única forma, exacto, usted no tiene puertas, usted empieza a ver de forma ya el cierre raso, mire los temas pegados, si usted le recibe así al contratista, después cómo lo devuelve, va a tener que ir a la vía judicial. Me preocupa encontrar aquí esto, vea, con telarañas y demás, que es lo que yo he encontrado al frente, mire los cielos rasos. Entonces yo la recomendación que le hago a los medios de comunicación siempre es que nos ayuden a hacer esa sabiduría y ese control. Cada vez que un contratista firma con el Estado ya ganó, entonces hagan las cosas bien. Realmente tiene que haber una interventoría y es lo que nosotros estamos haciendo. El gobernador aseguró que una vez al mes visitará la ciudad con el fin de supervisar las diferentes obras que se realizan en el puerto petrolero.